Yeah, yeah, uh, uh, yeah, yeah, uh, uh, luna M5 mami Sigue como lo mueve, sigue como lo mueve, sigue como lo mueve Sigue como lo mueve, va a pensar que una ladrona Esa chica causa más pelea que la droga Ella se arma los tragos y también se las rola Mejor tengan cuidado, que se cuida sola Me tiene hipnotizado, la estoy viendo hace una hora Y creo que hace media quiero que sea mi señora Estaba por los verdes buscando la weed y el dólar Y ahora ando perdido por culpa de esa tal Lola, 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 lola El blanco te queda tan bien Lola, 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 lola Me tiene entre la espada y la pared Lola, 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 lola Desarte de la cabeza a los pies Lola, 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 lola Su boca podría calmar toda mi sed Aunque lo niegue ya me tiene mal Es un pecado al que estoy condenado Perdí su suelo como un pescao Caí en su trapa ya de vuelta atrás Aunque lo niegue ya me tiene mal Es un pecado al que estoy condenado Mordí su suelo como un pescao Caí en su trapa ya de vuelta atrás Ya que caí en tu magia y esto es irreal Podría parar el tiempo o volverlo atrás Porque si es con vos solo quiero más Te tengo una gana pa' diez vidas más A su lado I can feel blue Baby I tell the truth Quiero que ella me apague la luz Si no, no va a ser nadie A su lado I can feel blue Baby I tell the truth Quiero que ella me apague la luz Si no, no va a ser nadie Ya que caí en tu magia y esto es irreal Gracias por ver el video.